Papi, 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 mañana pudimos ir a ver a los monos. Tienes que hacer contrapeso conmigo, ves, ahí vas bien, sonrías, tú y mi hermano pesan aquí tienes que hacer en más que este yo y papi. El rey es dueño de esa casa, él no la habitan. No la tiene para pasear su vida. Saluden. 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 Pues aquí traemos dos o cuatro. O sea, los saludes más allá, ¿verdad? Sí. Las hace a través de imágenes religiosas con plantas medicinales. Les hace lo que es una rameada, les aplica una loción de protección y les va a hacer una oración de sanación. Más que nada aquí las limpias se recomiendan para pura protección. Fresco. Frío. Frío, rico. Sí. ¿Qué le gusta cómo se viene? Mesa. Mesa. Sí, échale, échale, échale. Ahorita yo también. Deja que te pongan, Lory. Sí, échale, échale. ¡Oh! Aquí está la parada para quitar, ¿no? No. Muy bien, Diego. ¡Ah, qué guapo, Pablo! ¿Verdad que siente rico? ¿Bien fresco? Sí. Y aparte va a parecer que traes una máscara de luchador. Sí. A veces va a ser marcado. Tú y yo vamos a ser el santo. Una, dos, tres. Pablo, de este lado. Diego. Mira, yo creo que lo voy a hacer como... Le voy a mandar la foto a tus amigos, ¿eh, amor? No. A ver, todos. Sí. Yo también. Sí. Sí. Yo por eso me salí de ahí, dije no. Sí. 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 Mira, ahí hay otro. Sí. Sí. Ahí va, ahí, ahí. Miren, miren, miren. Ahí va, ahí va por su fruta. Sí. ¿Ya? Sí. Yo le quiero dar ese gordo de allá. No. No. Es que nada, ¿verdad? Ahí está, ahí está, échanselo. No. Sí. Sí. Miren, 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 miren. Mira, miren, miren, miren. Se va a saltar aquí, ¿eh? Se la quiere saltar, papá. Se quiere saltar, papá. Se quiere saltar el mono. Hay una foto, mamá. Le va un poco. Sí. Se está tirando mucho. Se está tirando mucho. Sí. Un muñeco, un muñeco. 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 ¿Qué le pasa? Pobrecito. Un muñeco. Mira, allá hay otro. Un muñeco. No. Los viejitos. Sí. ¿Dónde? Y por qué lo lanzan? Es el de allá. Sí. ¿Verdad?